¡Vamos! ¡Octobloque juega! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Juega! ¡Por la izquierda! ¡Y ahora a la derecha! ¡Está sobre mí! ¡Y ahora está fuera de mi vista! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Octobloque, salta! ¡La nota! ¡Dos puntos para los azules! Ahora soy más grande, así que es mi turno. Nueve menos dos igual a... ¡Sebre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos puntos cada uno! ¡Suerte de primitiarme! Eres más grande. ¡Tú empiezas! ¡Ocho! ¡Menos dos igual a... ¡Seis! ¡Veloz jugamos! ¡Si el dado lanzamos antes de caer, adivina cuál es! ¿En seis?